Bueno, aquí está, amigo. Mira, vos habéis visto unos videos que sale el man con una toalla en la calle y dice... ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí está, directamente, papi, de Venezuela y para el mundo, Marco Music. Ahí está. ¡Ahí, papi! ¡Echa! Mi representante, papi. ¿Qué es lo que le dices, Marco? Mi representante. Hay cositas que vos tengas. Caballón. Habla conmigo primero, se trata de tranquilo ahí. Bienvenido. Gracias. Oye. ¿Qué te parece esto? Hermoso. Sí. Me daste loco con los de las cámaras. Y a mí también. Esto es tecnología de punta. Sí, sí. Y sueñas con ellas después que te están enfocando. Y que se mueven solos. Es una jodienda. Esto es maravilloso. Que yo te contaba que yo estaba acostumbrado a hacer esto, pero con gente atrás. ¿Tú sabes? Y ahora aquí no hay nada y se mueven solos. Es una maravilla esto. No, y el estudio es solo. Y tú aquí, tú con tú. Todo solo. Oye, es muy nuevo para nosotros, Marco, esto, la verdad. Y tú eres ya un catedrático en el tema de las redes y de los seguidores y Facebook, Instagram y todo lo demás. Pero te quiero, la primera pregunta que te quiero hacer. Tu razón de ser tu cantera está en las tablas, en la comedia, en el stand. ¿Te sientes más influencer que comediante o más comediante que influencer? ¿Cómo se juega eso? Yo creo que yo me siento más comediante porque yo vengo del teatro y vengo de las tablas. Entonces, yo de verdad me formé y crecí en el teatro, en las tablas. Y después entré a las redes sociales haciendo micros de lo que hacían las tablas. Pero yo de verdad soy del teatro. ¿Y el éxito que tienes ahora en las redes, tú crees que tiene que ver con eso? Tiene que ver mucho con que tuve una preparación durante mucho tiempo. Entonces, los sketch eran un poquito más creíbles. La gente veía un buen acting en los sketch y se lo disfrutaba un poquito más. Tiene mucho que ver. Ok. En que empecé al revés. Muchos creadores de contenido hoy en día empiezan en la red, pero espontáneos, con su empírico, con su talento empírico, pero no se prepare. Yo empecé al revés. Yo vengo del teatro, todos los años del teatro, y entré a las redes a hacer lo que mejor sabía hacer en el teatro. Ya. Y esto de las redes, ¿cómo lo llevas? Porque para mí es muy nuevo. Yo, es decir, cuando uno hace televisión, hace cine, hace, bueno, uno se encuentra gente que lo saluda, esto, lo otro, qué sé yo. Pero yo nunca pensé que en las redes, te lo digo, aunque suene como suene, pero es lo que yo veo. Que alguien se hiciera tan popular, que lo pararan, que le dijera, quiero fotos contigo, quiero esto, quiero lo otro, estando en las redes. Te lo digo porque yo las redes, no soy justo, no soy sincero, yo no las respetaba. Yo decía, ¿qué hace redes? Bueno, porque puedo hacer redes. Yo por hoy no solo vivo de las redes, sino que voy descubriendo día a día que tienen una fuerza increíble. ¿Cómo tú lo manejas? ¿Cómo tú manejas esta onda de que, por lo que hace, hay 400 mil, 500 mil, un millón de gente mirándote? Al principio no, fuimos siempre descubriendo, porque las redes no están escritas, no tienen años adelante, o sea, no hay quien tú vas a conocer y vas a decir, mira, no, 10 años antes estuvo, o hay una historia, hay una historia, sí, pero muy breve. Entonces nosotros vamos todos los días como escribiendo y dando golpe y dando golpe y dando golpe, como dejando un manual de qué se debe hacer y qué no, pero a punta de golpe. Claro. Correcto. Arriba el piso. Sí, entonces ha sido un trabajo de guerrero, de ver ahora cómo amaneció Instagram, o cómo están los algoritmos de YouTube, o qué está pasando en Facebook, o de qué manera es que atacan las otras redes, pero lo vas viviendo a medida que vas rodando, y con eso vas dejando un manual de qué sí y qué no. No, nosotros entramos en un medio que no sabíamos la fuerza que iba a tener, pero a medida que fue agarrando fuerza, cabe destacar que esto fue de, para los años que tiene la televisión, las redes se disparó de un momento a otro. Claro, claro. Y esto nos agarró a todos muy fuera de base, en contextos de que antes un creador de contenido, un influencer, no tenía un equipo de trabajo, un influencer era él con una cámara, ahora los influencers tienen equipos de trabajo, oficinas, departamentos, empezaron a ver la cosa más seria y a darse cuenta que el influencer plantea en su red tal cual como un canal de televisión, es lo mismo. Claro. Un canal de televisión tiene una programación, correcto, igual es el creador de contenido, empezó a entender que tenía el alcance de un canal de televisión y que tenía que programarse en contenido también con la gente, pero todo eso lo hemos entendido a golpe, a golpe y a golpe. Los videos que la gente ve no son casualidad, es decir, cuando tú ves un video en tu Instagram o en tus redes, no es una casualidad, ah, le dio por subir esto, no, lo que tú me estás diciendo es que tiene una línea. Mira, hay un punto que es que cualquiera que tire un buen video se puede hacer viral. Está bien. Cualquier orgánico de su casa que mira, entabló una discusión con su hermana y a la gente le dio mucha risa como videos que vemos aquí y se hizo viral, una señora que estaba regañando el hijo se hizo viral. El tema de hacerse viral en su primer momento sí es cuestión de suerte, es un video, pero el tema fuerte es mantener cuando llegas aquí y que le ofrece al público para mantenerte en toda esa ola que te vino, que es lo más difícil, las redes que son tan rápidas. Mira, tú publicas un video y te pongo un ejemplo en Instagram de comedia y te vas una semana de Instagram y la gente te dice que estás desaparecido, que te pasó, estás más apagado y los números, el Instagram obliga a sus usuarios porque ahora te enseña los números de todo. Y obliga a su usuario a medida que tú no publicas, empieza a bajarte los números, los números de la cantidad de gente que te ve, de la cantidad de interacción, a obligar al usuario a compartir contenido porque tú mismo empiezas a ver que tu Instagram se empieza a venir abajo, te dejan de seguir. Antes Instagram no te enseñaba los que te dejaban de seguir, ahora te los enseña y te pone y si tú no publicas, por ende la curva hace que pierdas seguidores y empiezas a ver los números en rojo. ¿Sí me entiendes? Y eso psicológicamente... A mí me ha asombrado, y te lo comentaba hoy, a mí me ha asombrado mucho la estadística que tiene cualquiera de las plataformas, te da una estadística exacta de lo que hay, de lo que te ve y todo lo demás. Tú tienes un seremillar de mujeres atrás. ¿De la red? Claro, coño. No, que pasa, machito, claro. Ayer fue el bautizo de tu niña y todo, te voy a enredar con eso. Mira, y eso tiene un porqué, tus videos hablan mucho para la mujer, yo veo tuyos videos, por ejemplo, uno que me encanta es cuando la otra amiga la llama para esta salir porque la dejó el marido y al otro día ella vuelve con el marido y eso está genial. Ahora, esa historia, ¿qué vuelta con eso? ¿Eso viene porque te viene, porque te las escriben o porque tú sabes cómo se vive eso? Yo, una vez leí haciendo videos de redes, hacía videos para todo, hacía yo videos para mujeres y para hombres. Ok. Y una vez leí en un estudio que hicieron que las redes se manejan a través de los sentimientos, las personas comentan una publicación o interactúan porque la publicación genera un sentimiento en ti, es decir, tú estás viendo la red, estás en Facebook, estás en Instagram, la estás viendo, pero el video que en ti causó un sentimiento positivo, negativo, es el que te va a llevar a darle un like, a comentar o a compartirlo. Son videos que generan un sentimiento, las redes se manejan en un 100% por sentimiento. Ok. Las que interactúan en la red de cualquier red en un 80, 90% son las mujeres. ¿Y ahí mismo cargaste la completa? Porque las mujeres ven todo de una manera muy distinta a nosotros y las mujeres son pasionales, las mujeres son una maravilla de ser humano. A todos lo ven con la importancia que se merece. Nosotros somos más dejados. Ya. Nosotros no le damos importancia a todas las cosas que ellas sí y que ellas sentimentalmente buscan de, ¿me entiendes? La manera en la que yo digo, Carlucho, mira, y yo estamos hablando aquí y cortar y digo, agarra ahí, agarra ahí que no tengo tiempo. Y tú, bueno, agarraste, bueno, yo lo guardo, pero una mujer no es lo mismo decir, agarra ahí que no tengo tiempo. ¿Por qué me tratas así? Claro, claro. Porque tienes que ser tan grosero, o sea, no me puedes decir, por favor. Claro. Hay un tema, y entonces, ¿qué pasa? Tú comparte un contenido para hombres y hago un video de hombres, de tu amigo tú borracho para que se identifiquen y lo pongo. Bueno, la mayoría de esos videos no tienen éxito porque la mujer cuando ve un video que se identifica, le da un like, lo comenta, etiqueta 10 amigas, busca 10 amigas y lo etiqueta. El hombre no. Se va por la mensajería del directo y se lo manda a todas las amigas. Lo saca para el WhatsApp y lo envía a todos los grupos de WhatsApp y lo monta en sus redes. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. El hombre no. A lo mucho que un amigo tuyo le guste un video, te lo manda. Hasta ahí. Pero tú no lo ves y te escribes en un comentario, este somos tú y yo, Carlucho, que es los cochones. No te lo haces. Es muy difícil para el hombre generar la interacción. Claro. Ahora mismo tienes un concurso con uno de nuestros patrocinadores que está regalando senos. Señoritas. Está mirado ahora mismo eso. Está, lo acabamos de montar, el video lo montamos hace... Aumento de senos gratis. El video lo montamos hace dos horas y ya lleva casi 40 mil comentarios de un millón de reproducciones. La gente está muy activa con eso. El video lo pueden buscar en mi Instagram, arroba Marco, Marco con K. Ustedes ponen Marco y me buscan ahí, bajan y me buscan. Marco con K, mi último video está. Estamos rifando con 305 Plastic Surgery, una operación de senos. Es decir, que le están poniendo tetas a alguien. Le estamos poniendo tetas a alguien que lo necesite. Qué maravilla, qué maravilla hacer un concurso así. Y su estatus económico no... Eso está súper bueno. Claro, genial. Está súper bien que... Claro. Oye, yo no sé si como... Esto que tengo aquí son gente que me quiere mucho. Sí, bueno, yo... Oye, yo sé que tú tienes una oficina que te maneja muy bien, que tienes tu representante, que tienes tu equipo, pero yo sé que está falta de abogado y por eso como sé que tienes en planes, pues trabajar con Univista, me tomé el atrevimiento de recomendarte nuestro abogado, Fernández San Fernández, de nuestra compañía, para que esté con nosotros. Pero aquí está el abogado, Fernández San Fernández. Mira cómo lo mira, Marcos. Mira cómo lo mira, Marcos. Sí, ya un goto estaba hablando con su presentante. ¿Es cubano-americano? Sí. ¿Tú eres cubano o tú eres... No, 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 venezolano. Ah, tú eres de Venezuela. All right. So, yo quiero decirte que, bueno, yo soy abogado de Carlos, soy abogado de Univista Insurance, soy abogado de Univista TV también, y yo soy yo, Fernández, yo soy yo, Fernández, de Fernández, Fernández, Fernández Asoci, mi oficina está abierta a las 24 horas de día, 24 horas de la noche, así que me puedo dar una mamá cuando... No, 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 una llamada, una llamada. Sí, sí. Él no lo tiene que... Si no estoy yo, estoy esperando a la mamá, diferentes personas que trabajan en mi oficina. Si a alguien de tu equipo le hace falta una... Es decir, a algún servicio... Si a alguien de tu equipo le hace falta una mamá, mamá me llama, right now, estamos abiertos, ya tú sabes. Ok. ¿Y qué te digas? O sea, yo no me puedo llamar para atrás. No, 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 no. Si tú me dejas, si tú me dejas a mí un mensaje de box, yo te voy a llamar para atrás. Que no le hace falta usted que... Si a alguien le hace falta llamarlo, si a alguien le hace falta llamarlo. Sorry, sorry, calucho, mira, siempre tenemos ese problema. Este segmento está patrocinado. No, 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 no. Patrocinado. Hold on, hold on, si yo pongo el billete, yo estoy esperando para que ellos me entiendan, a mí no te entiendan. Ok, ok, hable, hable usted, hable usted. Well, Mark, yo quería decir negocio contigo, yo sé que tú estás empezando. Empezando. Voy a estar empezando este cabrón con todo lo que... Pero mire, vamos a hacer negocio fácil, porque yo aquí tengo varios papeles, tú tienes firmado Roy right now, no te puedes ir sin la mano vacía. No te puedes ir sin la mano vacía. Yo solamente te voy a... Calucho, esto es easy. Yo te voy a cobrar nada más por los seguidores de tuyo. Un dólar. ¿A cobrar? Solo un dólar. Un dólar por seguidor que yo tengo. ¿Por seguidor? Exactamente. Pero tú piensas que te lo tengo. Porque si yo voy a ser abogado de él, voy a presentarlo a él, vamos a forzar la ley. Y si yo presento a él, tengo que presentar a todos los demás que seguidores, porque si lo siguen a él... Pero, ¿quién tiene que dar el peso? En los seguidores. Ah, los seguidores. Sí. Es decir, que más que lo que tendrías que pedirle a sus seguidores... Que estamos hablando... Un dólar, más que no joyas. En estos tiempos, un dólar, uno... ¿De cuántos seguidores estamos hablando? Un comito de agua en una esquina. Un comito de agua. ¿De cuántos seguidores estamos hablando? Cinco millones y medio. Es decir, que serían cinco millones. Cinco millones. Está bien. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Entonces, yo te patrocinco. No, no, no. No, no. Yo te patrocinco y tú... Él tiene patrocinadores. Usted lo que tiene... Yo te patrocinco. Él lo que tiene... Él tiene patrocinadores. Usted lo que tiene es que representarlos. Yo presento a todos los que lo siguen, los followers. Ok. Todos tus followers, tú le dices mañana. Tú le das a una mamá, cada uno le dice... ¡Eh, eh, mi amigo! Son cinco millones de llamadas. Él tiene tiempo para eso. Se te pasa la vida y arrancanse la bola. No, 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 no. Es el piloto, bla, 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 no. No, no, no. Tú te sientes mañana en tu habitación o en tu oficina. ¿Tú tienes oficina? Sí, sí, sí. Tú te sientes mañana en tu oficina y dices... Voy a empezar por la A y voy a estudiar. Hola. Alberto, are you there? Alberto, dame un dólar, please, porque tengo que pagar el abogado. Ok. That's it. Ok. All right? Vamos a empezar a afirmar. No, 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 no. Momentico, momentico, momentico. Ah, no. ¿Qué es? Momentico, momentico. ¿Qué es lo que vale esto? No me saques. Happy more. Yeah, right now. Momentico. Dinero. No me saques ningún papel. No me saques ningún papel. All right. All right. Dentro de su plan. Tranquilo, que tú estás bien presentado por mí. No, no, que va a estar tranquilo, se la acaba de quitar 5 millones. ¿Y quién va a estar tranquilo? Esa es bobería, se ría. Ok, se ría. Aparte de robarle descaradamente en la cámara, ¿usted tiene algún otro plan con él? Bueno, tiene un plan médico, te puedo vender right now. Oh, no. ¿Algún plan que tenga alguna estrategia para defenderlo? Sí, tenemos un plan B. Ok. Tú aprieta, busca la computadora y aprieta T clave, T clave, T clave, T clave, T clave y ya te va a dar cuenta. T clave, T clave, T clave. T clave. T clave. Señores, tengo el 305-728-48-60 ahí que puede ser abierto y en línea para poder sumarse a este gran empeño de si usted es el señor de Marcos lo único que tiene que dar es un peso. We're going to work together. Nosotros vamos a forzar la ley. A ti nadie te va a avasallar. No, no, no. Ni nadie te va a poner un dedo encima. Yo no te voy a dejar porque yo soy su abogado. Fernanda, Fernanda, Fernanda. Estamos viendo las 24 horas de día, 24 horas de día. Abogado, le voy a invitar a ver un video de Marcos para compartir con nuestro público. ¿Otro más? Yo me pasé la mañana viendo el video de Marcos y hasta me puse una toalla en la cabeza esa mañana. Y me decía, me decía mi mujer, ¿qué es lo que está pasando aquí, baby? Y yo, eso no es mariconería. Yo tengo que ser como Marcos Music. Esto no es mariconería. Es que yo soy como Marcos. Tengo algunos fragmentos. Aquí está. Estos son algunos de los fragmentos de los videos que Marcos realiza. Videos que tienen muchos, pero muchos views. Aquí está. Este, gracias a Dios, hoy me peiné. Un saludo a la gente de Internet. ¿Usted acomodó su cama? Porque me vas a perdonar que te lo diga por Internet. Pero ese cuarto da ganas de vomitar, Marco Antonio. Da ganas de vomitar. Tú entras a este cuarto y este cuarto huele a pacuzo. Pata, culo y tomate. ¡Holis! Bienvenidos a otro bello capítulo de Madres Modernas. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza en todo el continente de América. Europa, parte de Asia. ¡Es tu canal regional! ¡A silencio, mamito! Estoy llamando porque ahorita en la peluquería dejé mi cartera Luis Butón. ¿Te fuiste y olvidaste a tu hijo aquí? ¡Ay, qué cabeza tan loca la mía! Ya lo voy a ir a buscar. Mira, mami, pero está la cartera. ¡Mira, mira, mira! Mira que tú no sabes lo que ha pasado aquí. Tú no sabes lo que ha pasado aquí. Mira, está este abogado. ¡Ey, abogado! ¡Ey, abogado! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, cuando nos fuimos a Pídeo, lo contó Marco. Cuéntalo, Marco, cuéntalo. Yo estoy aquí y entonces dice, pero ¿no tiene un abogado? Está nuestro abogado que te va a decir cómo te puede proteger. Y yo veo el pronter y veo 305 y lo veo entrando a él y yo dije, es su anunciante y estoy serio. Y él empieza a hablar y yo, dentro de mí decía, no te vayas a reír porque el abogado se va a molestar. No, pero yo soy tu abogado. Al rato fue el que me di cuenta y dije, no, aquí me tienen que estar jodiendo porque, o sea, no. Eso es pa' que tú veas que yo voy a ser el bono de día. Yo lo veía que miraba al abogado. Cuando le pasó por aquí yo dije, ya se tiene que haber dado cuenta por la barba que es mentira. Y lo miraba así y se sentó y después lo miraba como registrándolo. Hasta parece que hasta que se dio cuenta que esto es un estafador. No, ya cuando dijo mamá, cuando dijo mamá, cuando dijo mamá, cuando caí. ¿A quién te lo odió? No me digas así en cámara, se me va a joder el negocio. Tú tienes, yo estaba revisando con... Julio. Con cara de ratón. Tu Instagram. Tu Instagram. Y tú eres follower de él. Dame el dólar que te cuesta. ¿Eh? Dame. Dame la billetera allá, gordito. Dame. Hasta allá, yo sé dónde está. No, 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 pero yo te lo doy después. Yo te lo voy a dar después. Marco, hermano, gracias. No, gracias a usted. Primero por la oportunidad de poder compartir contigo y además de aprender contigo. Hoy tú es, pues, la... No, que yo esté pa' acá porque aquí hay un viejito que se molesta cuando tú pasas ahí pa' allá. ¿Verdad? Venga, es aquel, la viejita que es, ya raya. Es verdad. Es una sola, es como un Atari, ¿ves? Esta cámara se mueve como un Atari. Y entonces tiene... Siempre estoy diciendo, hace falta una gente joven pa' que maneje eso, pero lo único que me dice es un viejo, que además tiene Bull City. ¿Ves? Y entonces si tú te mueves, él se queda dormido y se le va la mano. Aquí lo que pasamos... ¡Llega, doctor! 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 Se me duerme, hermano. Hoy vino tardísimo porque le hicieron una prueba atrás. Yo no sé lo que le están buscando. Pero... Dice que están buscando... Y lo bueno, y lo bueno es que aquí, aquí no hay recursos humanos. Aquí no puede amar a nadie y nada, porque esto aquí somos nosotros. Pero, ¿sabes qué, Carl, el hecho? El culpable, porque él le dijo al doctor, doctor, yo creo que en esa cueva hay oro. Y el doctor le ha metido ahí. Y no para. Y va toda la semana. Next week. ¿Será para, gorita? Oh, my goodness. Paquito, gracias, mi hermano. Gracias. Gracias, primero, por la oportunidad y por sumarte a esta familia de Univista. Y por regalarnos tanta sabiduría. Gracias, gracias, muy feliz de que me tomes en cuenta, brother. Mucha admiración a Univista TV, a Univista, que ya somos familia. Bueno, lo digo aquí públicamente, somos familia de Univista. Y a mi brother, Mijael Mulcahy, que siempre se lo dije en una nota de voz cuando llegué a este país. Uno de los primeros que me dio oportunidades de pisar tarima ante público que la mayoría a veces no eran venezolanos. Y ahí estaba yo, él y el público apoyándome. Gracias, hermano, con tu trayectoria. Me tomaste en cuenta y para mí eso fue mucho apoyo. De verdad, qué bendición tiene gente. Bueno, ya que estamos en familia, brother. Familia bonita tiene Marco y esta preciosura, pues ayer fue, mira, aquí está, linda, linda niña. Hoy que arrancamos a trabajar muy temprano, nos confesaba, coño, lo que tenía ganas era de quedarme hoy con mi niña. Pero hay que salir a buscarla. Te lo agradezco mucho, Marco, de verdad. A nombre de todo el equipo. Gracias. Volveré, volveré, volveré. Y no me van a volver a joder con esta rata.